ejercicio número 50 de la guía una para ingreso a la universidad del área de los ciencias sociales 2023 dice cuál es el dominio de x cuadrada más 7 x menos 1 sobre x menos 1 el ejercicio está muy sencillo lo único que tenemos que hacer es evitar que en la parte de abajo nos de 0 o sea x menos 1 tiene que ser diferente de 0 y cómo hago para saber cuándo será cuándo será esta condición pues lo único que voy a hacer es despejar esta ecuación entonces si yo lo que quiero realizar es evitar que sea 0 este valor x diferente este valor que está restando pasa del otro lado suma bueno x tiene que ser diferente de 1 o sea el dominio de esta función irá desde menos infinito hasta infinito pero a excepción de el número 1 o sea este de aquí no lo voy a poder utilizar todos los demás números si los voy a poder utilizar excepto el 1 como construyo mi solución o mi conjunto o mi intervalo solución recuerden que el intervalo de infinito siempre será abierto se representa con un paréntesis o sea que yo iré desde menos infinito desde aquí hasta el número 1 sin tocarlo por lo tanto le pongo intervalo cerrado si yo no quisiera tocar le pondría intervalo abierto y luego eso unión eso significa la letra un intervalo cerrado porque no quiero tocar el número 1 desde el número 1 hasta el infinito positivo sale entonces cerrado el infinito siempre va a ser el intervalo cerrado entonces yo voy a ir todos los números todos 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 y cuando llegue el 1 me voy a detener sin tocarlo por eso me puse intervalo cerrado y de ahí voy a agarrar desde el número 1 sin tocarlo hasta el infinito positivo por eso le puse intervalo abierto perdón por eso le puse intervalo abierto porque no quiero tocar el número 1 y esta sería la respuesta que es nuestro inciso c es todo lo que hay que hacer que es nuestro inciso c es todo lo que hay que hacer